Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsado por la ONU, el Issste organizó unas jornadas de información y sensibilización para sus trabajadoras y trabajadores, con tres días de actividades entre conferencias magistrales, pláticas y talleres, enfocados a visibilizar y combatir la violencia obstétrica. En la presente administración, encabezada por José Reyes Baeza Terrazas, se ha avanzado considerablemente para trastocar culturas lascivas hacia la mujer que la discriminan y la violentan. El Instituto también ha tenido una gran capacidad de respuesta con programas y acciones consistentes para sumarse al esfuerzo del Gobierno de la República y del contexto internacional para combatir todo tipo de violencia contra la mujer. A través del Centro de Estudios y Apoyo a la Mujer se ha llevado a cabo de enero a septiembre de este año. El Centro de Estudios y Apoyo a la Mujer ha llevado a cabo de enero a septiembre de este año, mediante los enlaces de equidad y género en el país, 115 actividades de información y difusión como talleres, pláticas, proyecciones de video y distribución de folletos con alcance a más de 58,293 personas. Combatir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto y de cada persona en particular. Tú tienes SISTE, tú tienes 21 más 1 prestaciones.